Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos como siempre a lo de porque quiero y antes de presentar la charla de hoy estamos en semana intensiva el día de mañana viene un gran amigo de lo de hoy que es Carlos Andrés Gómez, él está estudiando doctorado en la Universidad de York y se llama Einstein Board Interferencia y Dios eso mañana, además después de la charla la novia que también viene es DJ de Dancehall y etcétera reggae, etcétera y va a mezclar en tornamesa ese día después de la charla y el día jueves viene Mao Jiménez que es docente de matemáticas y música y va a presentar su libro que se llama El Elogio de la Mujer Virtual están invitados toda la semana y bueno, también pasa un tarrito de Lodoy que es el aporte voluntario con el que se sostiene el parche que es para sacar los afiches y las calcas que no he sacado así que se las debo, no hemos tenido tiempo todavía y bueno, sin más preámbulo la charla de hoy viene María Carolina que es estudiante de medicina y Santiago que es estudiante de maestría en salud pública y se llama, como ya seguro saben, derecho a decidir interrupción voluntaria del embarazo muchas gracias a ustedes y todos ustedes bueno, buenas tardes pues la idea puntualmente con el espacio de hoy porque permite que coloquemos sobre la mesa unos temas que increíblemente siguen siendo cerrados que todavía no se tocan y que en este caso puntual para la salud pública requerir interés prioritario la idea es que la charla de hoy no lo hagamos de la manera más informal posible porque si ustedes se dan cuenta en espacios institucionalizados donde este tipo de temas se toquen no se dan y puntualmente a nivel nacional lo que tenemos está muy concentrado en Bogotá porque también tiene mucho que ver con el imaginario de las regiones y de la ciudad y de las ciudades a partir de cómo se van diferenciando la idea es que abordemos el tema para mí desde la formación como saludurista creo que hay que tener unos compromisos con los conocimientos que uno va adquiriendo y con la manera como va entendiendo y va cambiando la perspectiva de muchos temas y de situaciones que son de orden social y de carácter casi que es urgente de tratar pero también me interesa personalmente y sé que Caro comparte esa posición que es que no solamente miremos desde el punto de vista de la salud pública lo que implica la discusión sobre el aborto sobre la interrupción voluntaria del embarazo sino también desde el punto de vista antropológico y filosófico lo que implica la resignificación del rol de la mujer como la mujer se entiende dentro de una sociedad como entiende las diferentes dinámicas de poder que la condicionan y que es indiscutible que todavía se siente y que podamos tener algunas pinceladas sobre el tema porque es un tema que sobre todo para las mujeres deben de tener un acercamiento un acercamiento básico en términos de tener un conocimiento mínimo desde el punto de vista científico de qué es lo que está pasando porque es un tema que las condiciona que las transforma que les genera unas condiciones de vida muy específicas y que dentro de las discusiones públicas es algo que debe estar en la gente la idea entonces es que abordemos la charla mirando el contraste de cómo se maneja en este momento el tema yo creo que para ninguno y para ninguna de ustedes es desconocido que hay dos posiciones que son marcadas dentro de este tema como tal y es la posición de los grupos pro vida y la posición de los grupos que están de alguna u otra forma muy satanizados tanto el uno como el otro a los pro vida se les llama fundamentalistas y a los grupos que están por la decisión voluntaria y consciente de la mujer se les llama asesinos la idea es que estamos mirando cómo colocamos esto en un contexto de respeto de las diferencias y miramos el tema cómo tiene un montón de aristas que muchas veces no se trata pero entonces que empecemos mirando cómo los grupos que están en contra de la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo han abordado el tema y han abordado el tema desde lo mediático desde lo comunicativo desde lo semántico desde lo simbólico de maneras que no son apropiadas que no son apropiadas porque disminuyen o le restan un peso le restan categoría a la discusión y eso como les decía ahorita para un tema que es tan sensible que es tan importante para la salud para los derechos sexuales reproductivos de la mujer para los índices de salud pública para las cifras de salud pública no es bueno entonces la idea es empecemos a mirar eso miremos un poco de epidemiología un poco de demografía miremos el marco en este momento legal de cómo está el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en el país cuáles son las causales bajo las que permite qué derechos alcanzó la corte constitucional cómo está en este momento el estado de arte y terminemos mirándolo abordando el tema de cuáles son las implicaciones filosóficas que hay detrás de esto porque indiscutiblemente la manera como entendemos el mundo la manera como vamos construyendo una cosmovisión de lo que nos rodea de la realidad en la cual habitamos es bastante importante y eso es una pregunta que si bien las estadísticas son muy claras si bien desde el punto de vista de la epidemiología los datos están ahí y son supremamente elocuentes hablan por sí solos la discusión filosófica hay que darla hay que darla porque es la manera como vamos transformando culturalmente los imaginarios ¿sí? ya me habían presentado mi nombre es Santiago Gómez estoy esperando pues los grados de como sanarista y María Carolina estudiante de medicina pues la idea es que lo tratemos de hacer lo más conversado posible lo más dinámico lo más informal y empecemos bueno entonces como para empezar en el tema y como les mencionó Santiago yo quiero que primero tratemos como la otra esfera o la otra cara pues sobre la interrupción voluntaria del embarazo que por cierto la nombro de esa manera y no propiamente aborto porque me parece importante traer al contexto que es una cuestión que se hace desde la mujer que es voluntaria y que de pronto se sataniza mucho y desde los términos a veces ya hay como como ese o sea se predice esa predisposición hacia que es algo negativo para nosotras entonces vamos a empezar con unas imágenes que hacen como parte que quizá algunos las hayan visto de las campañas que se realizan en distintos países que hacen parte pues de la propaganda prohibida uno de los argumentos fundamentales para ellos y que pueden resultar para mi en mi concepto pues absurdos es que la interrupción del embarazo o el aborto deja lesiones que son imporrarles en la mujer tanto físicas como pues biológicas como psicológicas y quiero contarles que en ese aspecto la mayoría de las mujeres que voluntariamente deciden hacer un aborto no es una decisión fácil si una mujer lo decide es porque de verdad es un embarazo que no es en absoluto deseado y que torpece pues todo su proyecto de vida entonces en una investigación que se hizo como de la psicopatología posterior a las interrupciones del embarazo en México en el año 2002 demostraron que realmente no hay una relación y que por el contrario las mujeres que tienen embarazos no deseados pero que están forzadas a tener esos hijos tienen peores implicaciones psicológicas y que las que sufren de depresiones o otro tipo de trastornos nada puede asegurar que si no hubieran tenido una interrupción del embarazo no hubieran tenido al igual esa sintomatología hay campañas que son extremistas que se valen del amarillismo y que y que los pero ya han comprendido que de amarillismo la gente lo busca mucho y sobre todo desde el desconocimiento o satanizando por ejemplo la ideología de género absolutamente pues como quitando la inequidad poniendo pues como la inequidad sobre todo para nosotras las mujeres entonces satanizando la planificación que es una de las cosas fundamentales al igual que otros temas pues como las parejas homosexuales inclusive llegando a extremos como pensar que las mujeres no deberían menstruar porque todo el tiempo deberían estar en embarazo en algunas sociedades pues ya un poquito más extremistas pero encontré incluidos los casos este tipo de imágenes por grotescas que puedan parecer son necesarios mostrarlas porque este es el tipo de propaganda que se hace y lo triste de esto es saber que los avances en la tecnología los avances en biología los providas lo han sabido usar como una manera de mostrar y de demostrar esa imagen pues como del feto y de lo triste y de lo dramático que se hace y lo que yo quiero es desmentir eso o sea nunca dentro de los dentro de los países donde es una cuestión legal por supuesto que hay como toda una reglamentación para que se haga dentro de términos seguros y en este ejemplo pues un feto o sea un feto de 20 centímetros un aborto en ese momento no se hace no es la mayoría de los casos ya son hombres muy avanzados al igual que las ecografías los ultrasonidos entonces se aprovechan de todas esas imágenes para mover las sensibilidades de la gente y eso genera un argumento absolutamente erróneo respecto a la interrupción del embarazo entonces ahí entran a decir que como va a ser el derecho de una mujer sabiendo que es el derecho de una vida entonces esa discusión es la que yo creo que debemos tener acá bien que por ejemplo cuando nosotros estábamos haciendo la elección de las imágenes que íbamos a cargar en la diapositiva si estaba la discusión sí sobre ese tipo de imágenes colocarlas no es exageradamente amarillista y un contenido como le decía Carolina Grotez pero quienes les ha tocado la manifestación de los grupos Pro Vida en el Parque del Poblado en el Parque de San Antonio en el Parque de Río en diferentes lugares estos son los carteles que esta gente saca ¿sí? y aquí es importante recalcar algo la discusión no es que uno esté a favor del aborto nadie está a favor del aborto es que para una mujer abortar es una tragedia ninguna mujer desea voluntariamente abortar ¿sí? pero sí que demos la discusión en términos reales en términos de las implicaciones culturales que tiene de las implicaciones para la salud pública que tiene y no nos rebajemos a este tipo de cosas ¿por qué? porque de alguna u otra manera este tipo de grupos lo que mantienen es la defensa de unas creencias confesionales que son completamente respetables pero que quieren extender o hacer extensiva para el resto de la sociedad y la idea es que ahorita miremos como la base de esta discusión es que logremos un consenso entrecruzado ¿sí? de respeto de las diferentes cosmogonías las diferentes maneras de cómo entendemos la vida y las diferentes formas en que una mujer concibe su existencia sobre el mundo ¿sí? entonces les colocamos estas imágenes principalmente por eso porque estas son las imágenes de las campañas si ustedes se meten en las campañas del grupo de Provida Medellín del grupo de Provida Antioquia esto es lo que se van a encontrar y esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad un país que tiene su marco jurídico permisible por llamarlo así o donde tiene despenalizado el aborto bajo unas circunstancias o completamente despenalizado tiene unas restricciones de orden biológico y científico para realizar el aborto no estamos hablando de que una mujer con 8 meses de gestación pueda ser voluntaria ¿sí? porque aquí lo que se trata es respetar el derecho a decidir a la mujer pero también miramos o también está contemplado dentro del marco normativo que hay un paso y una diferenciación entre un envío y un feto y que son cosas que se deben de tener pues diferentes ¿ya se imaginara pues como para hacer una conceptualización no demasiado biológica pues ni con términos estrictos pero sí como más o menos como de lo absurdo que resulta toda esa propaganda de uno que es casi prácticamente ya pues un feto completamente formado a la etapa en que idealmente se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo la OMS dictamina pues que un feto como viable es a partir de las 22 semanas o que pese 500 gramos y las interrupciones del embarazo deberían hacerse idealmente entre las 12 o 15 semanas del embarazo cuando todavía pues el feto no tiene como una estructura como lo pueden ver ahí como las que nos mostraban en esa propaganda hace pues hace algunos años en Nueva York se ha venido haciendo una campaña en contra del aborto en Nueva York es legal pero en este momento pues están hay un grupo que está en contra y lo que sucede es que están tratando una propaganda y comparándola con la esclavitud diciendo la esclavitud era legal pero será que también será que era buena entonces diciendo el aborto es legal pero será que es bueno entonces están como poniendo en descontexto esa discusión y tratando de traer al aborto como un crimen en ese espacio esta frase la traigo porque más que todo como por la funcionalidad que nos han inculcado a la mujer dentro de la sociedad cierto una pues de las principales exponentes de la ideología de género y de pronto de la defensa de la resignificación de la mujer en la sociedad que es Simón de Bua nos hace como repensar ese sentido de la maternidad no es que estemos satanizando la maternidad en absoluto es una vivencia supremamente bella pero para quien lo decide para quien realmente se encuentra en las condiciones de vivirla y como ya lo ha mencionado Santiago porque porque este tema y porque hoy cuál es como la importancia de traer ese tema y una de las principales es que del aborto o de la interrupción del embarazo no se habla pero muchas mujeres lo hacen muchas mujeres lo buscan ya sea clandestina o legalmente entonces si nosotros traemos como estos temas a la discusión pública si se quitan los tabús que manejamos yo creo que se puede dar como un mejor funcionamiento y se pueden tener como conceptos y argumentos más claros para ver cuál es el papel de la mujer y cuál es esa decisión a la que ella debe estar libre de tomar miren que acá la idea es que después de la de la diapositiva pasemos a ver epidemiológicamente cuáles son las cifras a nivel nacional latinoamericano y mundial en cuanto al tema pues de la interrupción voluntaria del embarazo ¿sí? pero acá estructuramos como el aborto como un problema de salud pública que si bien es la carga más diciente que tiene esta problemática en términos de salud pública que ahorita lo vamos a ver en términos filosóficos pero acá hay algo y es que más allá de las cifras de mortalidad y de morbilidad donde las cargan principalmente son la mujer ¿sí? porque el aborto tiene unas implicaciones también es una mente de género hay una discusión que se mantiene soterrada y que todavía no se da y es la carga de inequidad que tiene la aborto o que tiene puntualmente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y el término de inequidad ¿para qué? en la sociedad donde está penalizado desde el punto de vista personal yo creo que para mí fue una de las razones o de las causas que más me tocó frente al tema ¿sí? y que me puso a pensar no es una vaina que hay que colocarla en contexto y hay que discutirla porque no podemos seguir encasillados en una discusión que está por fuera de la realidad y que lo que busca es mantener otro tipo de órdenes sociales pero donde la donde la mujer está llevando una carga grandísima no solamente en términos de mortalidad y aquí cuando les hablo de esto de la injusticia social y de la inequidad como tal es que es muy triste buscar y tener las cifras nacionales donde quienes son o sea las mujeres que son quienes están cargando con el lastre de la penalización del aborto son precisamente las mujeres pobres ¿sí? ¿por qué? para nadie es un secreto que en Medellín se practican interrupciones voluntarias del embarazo de forma clandestina y vos sos una chica de afir o una compañera del CES y podés en este momento te vas y te paras al parque de tu lado sacas tu cartel y te pronuncias a favor de la vida y tenés un esnovismo ahí muy cliché y bacán lo haces ¿sí? vos quedás en embarazo sacas dos millones y medio y tenés quien te interrumpa el embarazo hasta en algunas de las clínicas en consultorios dentro de las clínicas de la ciudad y se te acaba el problema ¿sí? aunque vos estés en una contradicción moral interna que posiblemente eso no te perturbe pero así pasa pero entonces cuando vamos y revisamos los RIVs y revisamos los registros de salud las niñas que se nos están muriendo son las niñas de la periferia de la ciudad ¿por qué? porque resulta que es una niña que queda en embarazo y hay un contexto con una carga social supremamente problemática la niña hace una lectura de su realidad y dice yo aquí no puedo tener un niño ¿sí? o vamos a una posición muchísimo más liberal yo no quiero ser mamá así de sencillo ¿sí? la niña no tiene la manera de garantizar un procedimiento en buenas prácticas bajo unas buenas prácticas ¿qué hace la niña? ¿sí? incluyendo o reconociendo que dentro de la discusión hay un montón de factores que presionan a la nena para que se haga la interrupción ¿qué hace la nena? va y recurre a un fármaco que le expulse el feto que le puede romper la matriz ¿sí? va y se mete un gancho de ropa eso no es falso o sea ahí están los registros de los RIVS ¿sí? se mete una varilla se introduye una varilla hace cualquier tipo de prácticas en donde atenta con su vida termina muriendo termina quedando estéril ¿sí? porque no puede tomar una decisión entonces la penalización es una expresión de inequidad en salud y de inequidad social sumamente flagrante porque los abortos se siguen presentando aquí las nenas siguen abortando o sea Colombia los registros del 2003 fueron 450 abortos o sea el tema se está dando ahí es un tema que está que lo mantenemos escondido claro lo mantenemos escondido porque tiene unas implicaciones morales sociales filosóficas antropológicas que ahorita las miramos ¿sí? y que eso tiene que obedecer a unos intereses de un mantenimiento de uno lo puede llamar como sea el orden o el estatus quo o lo que sea ¿sí? pero el problema de la penalización recae sobre las negras más pobres de la ciudad y hablando que en epidemiología hay una identificación en cuanto como una persona por su condición de clase social por su condición de género por su condición clase social género principalmente tiene una doble o una triple inequidad porque es que no es lo mismo un país como Colombia ser un hombre blanco rico que ser una mujer negra pobre no es lo mismo ¿sí? y cuando vos filtras los y lo puedes hacer la discusión desde el punto de vista que querás lo puedes hacer desde un análisis socioeconómico un análisis antropológico lo puedes hacer simplemente revisando las cifras de acceso a los derechos en salud ¿sí? entonces para una chica desplazada negra pobre este tema es un tema profundamente inequitativo que recae sobre ella que recae sobre ella y que transforma en realidad sus vivencias más próximas transforma toda su cotidianidad transforma todo a su alrededor y transforma su vida propia porque la condiciona a tener unas condiciones de vida que ella no esperaba o que por lo menos podría cambiar pasemos entonces a mirar en términos epidemiológicos para que nos hagamos como un poquito a la idea de lo que pasa en el mundo de lo que pasa en América Latina y de lo que pasa en nuestro país les traemos algunas cifras no con el interés de hacer el análisis así exhaustivo estadístico sino para que sepamos en realidad qué es lo que está pasando en el mundo se mueren al año 47 mil mujeres por causas derivadas o asociadas a la interrupción del embarazo y 222 millones de mujeres en el mundo tienen necesidad insatisfecha de métodos modernos de anticoncepción que es una cosa muy importante porque imagínense si en nuestro contexto hay dificultad para el acceso a los métodos de anticoncepción no porque no se vendan no, no simplemente porque son costosos en muchos casos porque acá los que están dentro de nuestro régimen de salud no contemplan como una atención especializada porque todas las mujeres tenemos necesidades diferentes y para eso hay muchos métodos pero por eso no nos los están garantizando y tampoco hay una buena educación en salud que son los aspectos que preceden a que haya tantas cifras de interrupción del embarazo en el mundo 2 de cada 5 embarazos son no planeados y eso que uno pues yo con las cifras que vemos en América Latina en otras partes uno pensaría hasta que son mayores el 58% de estos embarazos se interrumpen y 19 millones en países donde es ilegal el 13% de la mortalidad materna es a causa del aborto la mortalidad materna como para definirlas mientras la mujer obviamente está en embarazo y 42 días después del parto en América Latina se hacen 3.700.000 abortos inseguros y el riesgo de muerte es de 370 por cada 100.000 pero de acuerdo a diferentes partes porque en Latinoamérica hay una mezcla pues como en la legislación entonces hay experiencias muy positivas en algunos países como por ejemplo en Cuba que hace muchísimos años es legal el aborto en Brasil y en México que es una ahorita les cuento un poquito más en el DF es legal el procedimiento del aborto pero en el resto de las ciudades es ilegal y es impresionante las siembras de mortalidad materna en comparación en donde es legal y donde no lo es en Colombia para que contextualicemos el 54% de los embarazos son no planeados y la mitad terminan en aborto aunque uno a veces ni se lo piense porque es algo que las mujeres se callan y porque muchas veces las complicaciones que traen no es por el mismo aborto sino porque socialmente es algo que está reprimido algo de lo que no se habla y algo de lo que la gente culpabiliza el aborto es la tercera causa en nuestro país de la muerte materna pero lo más dramático como de ese dato no es que sea la tercera causa sino que es la única que es prevenible porque la preceden las complicaciones pues por hemorragia y las complicaciones por eclampsia que es como que se suba con la presión arterial durante el embarazo pero sabiendo que tenemos la tercera causa ahí tan manejable para esa cantidad de mujeres que se nos mueren y no se hace absolutamente nada en esta tabla pues que es como muy densa pero solamente es como para mostrar el porcentaje del mundo de mujeres que se mueren a causa de interrupciones del embarazo que son inseguras que es un aborto inseguroso se los puedo pues como ampliar un poquito más adelante pero es que no se hagan las condiciones ideales y que generalmente termina en complicaciones que son muy graves que generan muchísimos costos al sistema o en la muerte como les venía diciendo Santiago este es pues como ya porcentualmente cuáles son las mujeres de acuerdo a su estrato socioeconómico que se realicen interrupciones del embarazo todas las mujeres de todos los estratos socioeconómicos hacen interrupciones del embarazo de manera clandestina pero las que sufren las mayores consecuencias son las que están en los estratos bajos precisamente por como decía Santiago por las condiciones en que se hacen esas interrupciones del embarazo y por el desconocimiento que hay sobre el tema entonces cuando no se conoce ni siquiera el propio cuerpo no hay un cuidado del mismo entonces se necesita una solución urgente y se buscan un montón de métodos que aunque a nosotros nos puedan parecer hasta berrantes son métodos que se realizan día a día el consumo de diferentes medicamentos de algunas drogas que se cree que pueden hacer contracciones uterinas introducirse muchos objetos hacerse daño al propio cuerpo que siempre generan daño sobre la mujer estas son algunas cifras pues como en diferentes países del mundo para que vean la diferencia tan grande que hay entre ser pobre y ser rico de acuerdo a las implicaciones que tienen con la interrupción del embarazo ya pues ahí como para para pasar algunos como algunas claridades sobre la interrupción del embarazo hay que tener muy claro que es la mujer la que toma esa decisión y que tantas presiones externas es lo que siempre va a causar y que seamos como muchas veces como reacios al tema es lo que causa tantas complicaciones desde todas las esferas de la salud de la mujer un aborto es una interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas pero ahí hay abortos que son espontáneos que no nos corresponden pues en este momento y los abortos inducidos que son los que manejo que son de los que estamos hablando que es mediante el empleo de medicamentos de acuerdo a la etapa del embarazo o mediante alguna intervención quirúrgica y ya el aborto inseguro es un procedimiento para poner en fin el embarazo pero que no se realizan las condiciones ideales que no cumplen los mínimos criterios médicos que se hacen con personas que no tienen conocimiento sobre el tema o que ocurran pues ambas circunstancias de esto según pues la organización mundial de la salud digamos que es algo aceptado pues para todos que el aborto inseguro de hecho es lo que en los países envía desarrollo es el que más se realiza les voy a explicar así como medianamente para que todos tengamos una idea de cómo se hacen las interrupciones del embarazo para que saquemos esa idea de que es que sacan pedacitos de bebé o que eso es lo que se ve o que se tiran a los sanitarios no para que sea una idea que sea clara y bien argumentada como les dije ahorita las interrupciones del embarazo se hacen pues idealmente en un marco legal bueno hasta las 12 semanas o hasta las 15 semanas hasta las 12 semanas está el método de las pastillas que se hace con misoprostol con diferentes dosificaciones de acuerdo a cuántas semanas tenga la persona la mujer y ya posteriormente la técnica más avanzada que hay es la dilatación que se hace pues una dilatación uterina se anestesia la mujer no tiene ningún tipo de dolor la mujer no tiene que ver nada pues de lo que de lo que va a salir de ella y se hace una expiración que le asegura al médico también que se estén saliendo todas las partes y que no hayan complicaciones porque es importante el desarrollo de esta técnica y precisamente en Colombia porque esta técnica primero asegura que no se queden partes que haya menos complicaciones que no se necesite de un espacio pues quirúrgico para hacer el procedimiento porque otra de las creencias que más nos han hecho es que uno necesita pues de un quirófano para hacer una interrupción del embarazo legal no es un espacio que se puede hacer inclusive en un nivel de atención que sea intermedio con este método pero cuál es el problema de nuestro país que también hay muchos mucho personal de la salud que tiene desconocimiento o que quiere prestar barreras a ese servicio y se hace con una técnica que es de curetaje que es de cortar así pues los pedacitos de embrión que hay y de sacarlos que tienen muchas más complicaciones porque va a causar más infecciones porque es más traumático para el personal de la salud y para la persona hay una Ruth Bader es una jueza de Estados Unidos que es una de las pioneras como en sacar y en dar como el argumento legal de por qué es importante la despenalización del aborto y es algo que es muy claro pues y que yo creo que la idea es que no no es para promocionarlo como decía Santiago a ninguna mujer quiere abortar ni es una experiencia que le gratifique simplemente es porque dado que hay tantas circunstancias que pueden causar un embarazo y que no es una cosa voluntaria tiene que haber ese respaldo para que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo entonces la decisión de que una mujer quiera o no tener un hijo es ahí de la corte que logró fue la corte constitucional y que de pronto la mayoría lo han escuchado y es que la interrupción del embarazo está viable en tres casos pero la mayoría de la gente digamos que tiene una malinterpretación de esos casos entonces lo importante es que lo tengamos en cuenta primero es cuando el embarazo constituye un riesgo para la salud de la mujer pero que es la salud y aunque eso es otro tipo de discusión muchísimo más amplia pero que contemplemos al menos que es un bienestar biopsicosocial y que no tiene que implicar un peligro pues inminente para la mujer no es que la mujer se tenga que estar muriendo o que la mujer pues vaya a sufrir una cosa gravísima porque está en embarazo no con que ella considere que está en peligro su salud biológica o su salud mental es una de las razones para la que se considere ¿cuál es el problema? que ese problema o ese peligro de la salud de la mujer ya cuando uno va a los pasos de la interrupción del embarazo debe estar certificado por un médico que es la otra cara de la discusión ¿cómo reacciona el personal de la salud frente a ese tema? entonces los médicos pueden hacer objeción de conciencia pero tiene que ser una cuestión escrita y por cada vez que quieran objetar tienen que escribir al respecto de cuáles son las razones que una institución nunca le puede negar la atención a una mujer que decida realizar una interrupción voluntaria del embarazo eso dice en la sentencia pero eso pues en la realidad de los pasos de la EPS generalmente no ocurre porque le ponen muchas trabas porque las personas que tienen interponen pues como sus argumentos morales para prohibir que la mujer lo haga y al final las mujeres tienen tantas semanas de embarazo ya se han aguantado tantas cosas ya le han tenido que decir a sus familias que terminan teniendo los hijos aunque no lo quieran el segundo de los casos si existe grave malformación del feto que haga inviable la vida no es que se obligue a las mujeres que tengan fetos inviables a hacer la interrupción del embarazo esa es una decisión pero es una de las causales que también se considera inclusive son las que casi siempre se hacen más tardíamente porque se evidencian después las que ya están en un periodo posterior de desarrollo embrionario y por último es cuando el embarazo sea resultado de una conducta de acceso carnal violenta sin consentimiento de la mujer ¿qué pasa en nuestro país? en nuestro país las cifras de acceso carnal violento son altísimas y ocurren inclusive entre los esposos según las sentencias que han sacado la mujer no tiene que demostrar que haya penetración forzada ni tiene que haber testigos de que fue algo involuntario con que la mujer idealmente pues diga que es un acceso involuntario eso es lo que se debería creer y no tiene que haber el juez no puede pedirle ni que haya un argumento pues de un policía ni que se certifique ni que si de verdad si será una víctima sino que con que ella diga que es una víctima de un acceso carnal violento es suficiente otra de las de las cosas que pasan es que una mujer embarazada a sus 14 años en nuestro país el acceso pues las relaciones sexuales antes de los 14 años son consideradas violaciones entonces en ese caso cualquier mujer embarazada a los 14 años deberían ofrecerse la interrupción voluntaria del embarazo pero eso no ocurre y de hecho si muchas niñas pudiéramos darle como ese poder de decisión tuvieran mejor información y pudieran como empoderarse de su cuerpo de esa manera las cosas resultarían muchísimo mejor para el desarrollo de su vida lo que pasa es que las malformaciones se consideran son las malformaciones físicas cardíacas o nerviosas que impiden la vida el síndrome de Down no es una condición que impide vivir entonces en ese caso no sería pues una en la punta antes de pasar a eso quería pues como hablarles de lo importante de los costos que tiene para nuestro sistema de salud que es bien desgastado el hecho de que haya tanta tasa de abortos inseguros como les mostré ahora y es que el hecho de tener que usar más camillas más sangre más quirófanos o sea es tan es tan absurdo por la manera como se maneja este tema desde nuestra legislación que las EPS prefieren atender todas las complicaciones después de tener abortos inseguros a prestar simplemente un buen servicio de interrupciones voluntarias del embarazo que puedan hacerse de una manera rápida de una manera sencilla y que sean seguras de la mujer la vía de atención como funciona de las que son legales pues en nuestro país se supone que no atiende a consulta hace la solicitud el médico verifica que sí sea una situación que entre dentro de uno de los tres casos que les mencioné se hace pues como la se asegura de que la persona si está en embarazo y se le debe responder en un término máximo de cinco días hábiles ¿qué pasa? esos términos no se respetan y las mujeres pues al final terminan optando por otros medios pero idealmente debería de ser así que se responda dentro de esos días y que después de que se realice lo más rápido la interrupción del embarazo se preste toda una atención psicológica social se haga todo todo el trabajo sobre los métodos anticonceptivos se le den de manera gratuita los anticonceptivos para que no haya ese riesgo de reincidencia en el embarazo y se haga un seguimiento hasta posterior a un año de que la mujer decida hacer la interrupción bueno acá Raúl nos dio esta presentación para que para nosotros dos colocarlo lo que son las cifras en salud pública y epidemiológicamente como está el asunto es importante pero pero de alguna otra forma creemos que las cifras las cifras hablan los números hablan por sí solos ¿sí? y esto es una información a la que la mayoría podemos tener acceso y un acceso fácil y cifras confiables pero yo creo que los espacios en los que se aborda la discusión siempre se centran en eso es bueno lo que pasa es que aquí tenemos un problema gritos en salud pública con la penalización del aborto y los países donde se penaliza ¿sí? hay otro problema donde está despenalizado eso no se eso es inobjetable por ejemplo países que tienen una tradición de hace rato dentro de su marco normativo flexible frente a la interrupción voluntaria del embarazo permisivo por ejemplo el caso cubano en este momento el caso cubano pasó al otro extremo y el otro extremo es que las nenas ya no están planificando sino que simplemente quedan embarazos y dan abortos el aborto la interrupción voluntaria y el embarazo no es un método de planificación ¿sí? pero eso tampoco es una razón ¿sí? para argumentar la problemática que se puede dar eso pasó en este momento en Cuba y está pasando porque las políticas públicas en salud en ese tema fallaron ¿sí? o pudieron haber tenido ciertos problemas problemas pero la situación puntual a entender es que las signas no son claramente locuentes y aquí lo importante es que vemos la discusión desde el punto de vista filosófico de por qué está esa confusión y esa obsesión por mantener una situación que es abiertamente nociva y perjudicial para la mujer y detrás de eso qué discursos hay o qué intereses hay o qué formas de entender el mundo hay que nosotros tenemos que poner en discusión y tenemos que poner en discusión en términos de cómo vamos a lograr convivir dentro de la diferencia sobre todo porque en este momento a nivel mundial y a nivel regional vemos que hay una exacerbación de los fundamentalismos religiosos y culturales y todo este tipo de cosas y estos son temas que permiten colocar sobre la mesa de discusión cómo nos vamos entendiendo como sociedad desde el punto de vista de lo plural y de entender la diferencia cuando se habla de la penalización del aborto o la despenalización del aborto estamos hablando de que la despenalización como tal permite que las mujeres a partir de su cosmovisión del mundo tomen la decisión según lo que ella se entiende según cómo ella se concibe según cómo ella se habita su cotidianidad y no hay una sola visión del mundo porque es que lo primero que tenemos que entender es que ser judío ser musulmán ser católico son cosas completamente respetables pero no todos ni todas son así y eso es yo creo que para nosotros fue que se vea como colocarlo en un marco extremadamente liberal pero no yo no lo considero de esa manera creo que ahí hay una discusión supremamente importante en cuanto a incluir y entender la alteridad y entender la diferencia y entender al otro no de tolerancia la tolerancia es yo respeto yo yo reconozco al otro pero me parece completamente indeseable ¿sí? y si no existiera un marco normativo que me regula a mí a respetarlo y a reconocerlo yo podría hasta adoptar prácticas que impliquen su negación no es una cosa de respeto ¿sí? de respetar la diferencia en ese sentido la despenalización del aborto involucra a todas las mujeres porque permite que si usted es judía musulmán cristiana agnóstica atea renuente como lo queramos llamar usted tome su decisión según la cosmovisión que usted tiene de su mundo pero la penalización no la penalización obliga a que todas las mujeres tengan un criterio y tengan una misma cosmovisión del mundo y eso es algo supremamente pernicioso en términos de lo que yo les decía ahorita ¿cómo vamos avanzando en la madurez democrática de una sociedad? aquí nos pensábamos una pregunta y es para qué pasemos ya que este sería como el último bloque de la discusión y es listo pensémonos el aborto entonces en sus implicaciones filosóficas y es partamos de una pregunta puntual una pregunta puntual para que miremos cómo son de diversas las conmovisiones y es si nosotros les preguntamos a ustedes desde lo que han vivido en sus entornos familiares sociales barriales barriales como lo queramos llamar ¿cuál creen ustedes que es el origen del mundo? todos tenemos una de alguna otra forma nos hemos hecho esa pregunta alguna vez ¿cuál es el origen del mundo? o de la realidad sensible que tenemos pues y en ese sentido con esta imagen con esta imagen sí, sí claro es verdad no yo les digo preguntémonos para uno mismo dentro de su individualidad ¿cuál cree que es el origen del mundo? y esto es una pregunta que a mí me parece transversal dentro de la discusión sobre las implicaciones filosóficas que tiene el aborto porque es que una mujer puede concebirse ella misma como el origen del mundo ¿sí? y aquí es donde empezamos nosotros a decir ¿qué es lo que hay detrás de toda esa discursividad frente al aborto que se busca mantener? y es que nosotros procedemos de una construcción occidentalizada del mundo y eso nos lo podemos desligar ¿sí? nosotros somos un ápice de la cultura occidental y esa cultura occidental está insolvablemente condicionada por lo que es el judio cristianismo y ahí Mauro sanadora que preguntás del origen del mundo en la prehistoria antes de que el ser humano se asentara dejar al nomadismo las religiones o las concepciones de la creación de este universo se centran a partir siempre de la diosa es decir de la mujer para el ser humano lo normal lo consecuente era que si hay un creador o un origen ese origen tenía que ser femenino porque la mujer es la única que puede dar procrear reproducir traer ¿cierto? en el paso de esas religiones que convirtieron de diosa a dios o un dios masculino fue un poco confuso porque eso es como antinatural que el hombre dios o el dios masculino pudiera generar lo que realmente genera es la mujer ¿cierto? su cosmogonía fue esa relación simbólica y todo eso detrás de esa sociedad occidental que vos mencionas que estamos completamente arraigados hay el judeocristianismo es algo completamente patriarcal entonces también estamos hablando de una configuración cultural a partir de lo religioso fuertemente de lo religioso patriarcal donde el hombre es el que impone es el que tiene poder incluso el poder sobre la mujer antes de estas sociedades en estas sociedades preagrícolas la mujer era ocupada pues un rol mucho más importante y tenía más poder incluso nosotros parece que lo patriarcal es de siempre y de hecho las sociedades preagrícolas era más matriarcal las sociedades matrilineales pero pero miren más allá del contexto que hace histórico Mauricio que es muy importante aquí no es mirar cuál es la visión buena y cuál es la visión mala del mundo esa no es la posición a mí me parece tan respetable lo que piensa un hijo como lo que piensa un hijo como lo que piensa un cristiano lo que piensa un protestante un chi un suní etc aquí es hombre aprendamos a vivir aprendamos a vivir con la pluralidad de cosmovisiones del mundo y que una mujer conciba porque en su experiencia vital entiende que el origen del mundo es ella es que una mujer diga venga venga es que ninguno de ustedes salió de una postilla aquí ninguno salió de una sustancia trinitaria que hace un solo dios no aquí todos salieron de una vagina eso es una para completamente respetar así como el que piensa que nace de un árbol que nace de la luna que nace de una virgen que nunca fue poseída lo que sea es mirar cómo aprendemos a respetar las diferencias las diferentes visiones del mundo y en esto y en esto es importantísimo ¿por qué? porque es precisamente este tema desde el punto de vista filosófico que para los defensores de una u otra religión que son las religiones predominantes les interesa mantener la discursividad ¿por qué? porque yo les decía ahorita nosotros somos el producto de la cultura occidental ¿sí? nosotros no nos podemos deligar de eso tenemos obviamente una carga con unos comportamientos y unas costumbres y que ha generado una mezcla una amalgama cultural profunda pero tenemos un influjo grandísimo de la cultura occidental y esa cultura occidental es estrictamente patriarcal entonces la implicación que tiene la implicación que tiene porque si bien hay que respetar las visiones y las formas de entender el mundo es mirar también desde el punto de vista filosófico por qué es que esta vaina se sigue manteniendo en esa obsesión en esa conclusión por mantener ese discurso que desde el punto de vista científico es impreguntable y es entender que dentro de la cultura occidental el origen del mundo es patriarcal el origen del mundo es masculino si bien entiendo lo que están diciendo porque este es el palabra oriental occidental es que el oriental está buscada patriarcal si no yo lo que digo es que nosotros correspondemos a lo occidental claro ahí entra y vamos a ponerlo en un marco más ceñido y es lo musulmán si claro lo que pasa es que nosotros a nosotros nos colonizó la parte occidental si me entendés entonces tenemos el cordón umbilical allá pegado y la manera como ellos organizaron la sociedad como organizaron la estructura cultural como organizaron los imaginarios se reproduce acá de muchas maneras entonces les decía dentro de la cultura occidental el origen del mundo es patriarcal y el hecho de que una mujer dentro de su imaginario individual resignifique que es que el origen del mundo no es patriarcal sino que el origen del mundo es femenino eso tiene unas implicaciones fuertes eso tiene unas implicaciones profundamente fuertes porque el discurso fundante de la religión o de la cultura judeocristiana se derrumba y se derrumba o puede que no se derrumbe pero se pone en duda y eso puede generar un montón de cosas y puede generar un montón de cosas ¿por qué? porque cuando hay un replanteamiento de las ideas los imaginarios sociales se hacen completamente impredecibles y pasan vayas o sea yo les pongo un ejemplo cuando uno hace un acercamiento muy somero a lo que fue la revolución francesa cuando le cortan la cabeza a Luis XVI eso no fue una cosa de que los franceses llegaron y empezaron a pensarse es que esto es muy absurdo de que hay un tipo que dice que es designado por Dios y viene y hace todo el ordenamiento social no eso era una vaina que venía siglos atrás y que el primero que dijo venga es que el punto de partida o el punto central del mundo no es Dios sino que es el individuo y fue Descartes y eso fue una idea que empezó a calar en el imaginario europeo hasta que descendió o hasta que terminó en eso hasta que terminó en que la sociedad francesa en común acuerdo llegaron a legitimar la decapitación de un rey eso era impensable completamente impensable y no por el poder absolutista del rey era porque la gente tenía culturalmente inoculada que había una presentación terrenal una representación terrenal de Dios sobre la tierra que estaba designado para decir cómo debía funcionar una sociedad transformar eso por una cosa loquísima si nosotros miramos ustedes que están aquí las mujeres que están en este momento acá son una generación completamente afortunada si las mujeres entraron a la universidad hace 70 años ayer fue reciente acá en Colombia y duraron 20 años para poder sentarse de tú a tú con los hombres duraron hay un relato de una carta general muy bonito donde ella dice cómo por ejemplo entraba ella a clase que era la única mujer y los hombres la obligaban a sentarse en el piso eso es una cosa reciente es que no estamos hablando de que eso pasó hace 300 años una cosa reciente las mujeres en Colombia pueden votar hace 50 años cuando hubo el primer movimiento sufragista en Colombia que nació en Bucaramanga inmediatamente la sociedad de honorables damas antioqueñas que Antioquia ha sido muy caracterizado por eso sacó una carta saboteando el primer congreso de mujeres sufragistas que hubo en el país diciendo que absolutamente toda Antioquia se enfilaba para oponerse al movimiento sufragista porque ese no era el rol de la mujer en este momento a ustedes le dicen a cualquiera que usted no puede votar porque usted es mujer y lo mínimo que hace es que escupís al tipo pues eso es un loco de mierda pero hace hace 50 años es una paga completamente normal donde la mujer se juntaba una con otra para anidar su derecho al voto entonces miren las construcciones culturales como han ido cambiando en este momento la discusión sobre la voto es esa esto que es una imagen de Courbet miren que es una imagen del siglo XIX hace rato esa imagen se explica sola se explica sola usted no tiene que hacer toda una construcción epistemológica conceptual para escutar a imagen ¿por qué? porque yo puedo tener todo el acervo de ideas que me rodean y que culturalmente han hecho influjo sobre mí pero cuando yo hago una revisión de mi experiencia sensible y cotidiana el mundo nace ahí entonces en términos para nosotros los términos estrictos es hombre el problema del aborto en términos de salud pública es una tragedia profunda sí las cifras son más que dicientes sí se nos están muriendo las mujeres sí es una carga de inequidad contra las mujeres sí pero más que eso es una decisión que termina en una posición completamente simple y es que la mujer decide ¿por qué? incluso en conceso de mamá el año pasado hace unos años no recuerdo en cuál encontró esa pintura pero un montón de escándalo con un gran artista que fue en el libro que fue de todas las personas que fueron en una posición en la pintura pero a la pintura la sacaron la hallada y la no, no, no nada es una falacia pensar que este tipo de sociedades tienen las libertades civiles y políticas resueltas yo sé que están en un sentido es un tema que es un un poco y yo la verdad es construir esperanzador que sí estamos en un sentido que está en el tiempo que está en un sentido que está llevando a ese punto pero pero vamos a regresar un poco porque no está únicamente la 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 actualidad de que el que era no es el mamá o el tratamiento todas las complejidades que ustedes mostraban en los primeramente en las tres en los tres casos que está en el otro lo quizá hasta qué punto efectivamente eso se está claro pues yo por eso les decía que la sentencia es una cuestión que está más en lo escrito y que es una si es un logro pues del acorde constitucional pero en realidad no es que se lleve muy a cabo y por eso en Colombia se supone que deberían haber un porcentaje más grande pero en realidad las interrupciones del embarazo llegan como el 0.08% del total de interrupciones voluntarias del embarazo que hay entonces el problema es primero por el desconocimiento uno nunca ve una propaganda de las que les corresponde al ministerio de salud en televisión diciendo que en Colombia si existe la interrupción voluntaria del embarazo las mujeres no lo conocen no saben ni siquiera cuáles son bien los casos creen solamente que si es que el embarazo también es una vergüenza o sea que debería ser responsoso hace poco pues en un hospital de acá en la ciudad de fundación pues es semi público que tiene como fundamentos católicos estábamos haciendo una investigación a ver en cuáles de las mujeres embarazadas menores de 14 años efectivamente se les había al menos ofrecido la interrupción voluntaria del embarazo y la respuesta es a ninguna a ninguna ni siquiera se le había mencionado entonces esa objeción que hace desde la institucionalidad que se hace desde el mismo personal y el hecho de que no haya nadie que siga eso de que a nadie le importe que eso se lleve o no es lo triste que pasa en este país a lo que dice una cosa muy puntual y es que en el resto de las facultades de medicina que hay en este país están adentadas en universidades privadas porque acá la infraestructura pública o universidades y la mayoría de las universidades privadas son confesionales si ok entonces a vos en la UPD de interrupción voluntaria del embarazo te hablan y de planificación te hablan lo obligado porque hay casos necesarios desde lo patológico y pues entendamos que entendamos no sabemos que en universidades que dan un criterio sobre la homosexualidad como si no le va a cenar o que o que depende del Vaticano como inseguillo pues no va nunca a formar un médico siquiera con un criterio libre Carlos y yo que tenemos la oportunidad de estudiar en una universidad pública pensamos así y estaríamos en una lucha muy grande si estuviéramos en una universidad privada entonces también el papel del médico y de la medicina siendo un poder que nunca se asume con responsabilidad o que nunca se entiende como que se tiene en las manos de uno sino que es una forma muy desprevenida siempre asumiendo el papel como el sanador el curador el que todo lo puede porque estudió más años que el resto es una cosa muy absurde que también es lo que tenemos que apostar nosotros que estamos jóvenes todos a que cambio miren miren que la pregunta la pregunta tuya es muy importante y es estamos en una situación a mi parecer tan crítica que hay instituciones públicas privadas clínicas y esas donde los médicos y hago un paréntesis ahí por eso es que es importante la discusión filosófica de este tema porque esto es una situación cultural y es una situación cultural que puede tener muchas implicaciones pero que para mi es principalmente respete al otro respete al otro dentro de su decisión y de su autonomía y de su visión del mundo los médicos prefieren no pasar los registros de chicas violadas por el único hecho de no ofrecerles el servicio de la interacción voluntaria es una vaina impresentable el personal medio que estamos hablando de un tipo que pasó por la academia donde supuestamente pudo ampliar su interpretación personal individual del mundo entonces la discusión no para nada estamos completamente de acuerdo para nada en el voz a voz sin informarse sin entrar en discusión de tus creencias políticas polígicas polígicas sino de darle voz a voz a la mente que yo estuve en EAPI o en la escuela o en la edificio porque estudié en la universidad privada y en la universidad privada me enseñaron que creyeron a mi no es un número en la masa pero yo creci en una familia y me metía en el parque del río que es punta a las setas y hice la voz cuando quiero sexo cuando me da la gana y ella ya es demasiado izquierda pero está en su baño y tengo también la tía religiosa que es cristiana que son 15 días pero no son 11 son 11 días soy paisa exagero todo son 11 días y todas hay de varias vainas pero es el cosa o es la discusión pero a mi siempre lo escucho es el caso de los que son de la izquierda y que son los que tienen en la mano y se ve que la comunidad del país no tiene ese acceso entonces si uno crea el voz a vos creamos el voz a vos de la religión de pronto decirte a vos vos no puedes abortar si llevamos eso a muchas cosas no sé más las fundaciones comparamente que están los pueblos llevando información de pronto se puede cambiar más fácil pero voy a decir que también hay un asunto de salud pública que además es un poco supremamente interesante porque en un caso yo creo que en un caso se había abordado desde un punto de vista acá y es efectivamente un tema de salud pública y quiénes son los profesionales de la salud pues los estudiantes de las autoridades o sea si mínimamente no lo manejan los médicos pues entonces seguimos en la misma ola de abortos ilegales y también en la salud la situación no son temas excluyentes en realidad pero es que es importante que exista voz a voz porque es que tenemos que desmitificar como esa idea que tenemos de la opción y como lo que vos planteabas ahora que la chica que tiene más recursos pueda acceder a la voz que la que tiene menos recursos o la que pertenece a una clase popular que no tiene condiciones económicas para accederlo simplemente no se obtiene el hijo o se practica condiciones que no son idóneas entonces obviamente es importante ese voz a voz y es importante que desde el imaginario cotidiano vayamos como deslizando esa idea de la organización del aborto pero obviamente es fundamental también que desde la academia que desde la responsabilidad del profesional de la salud pues obviamente haya como un criterio no solamente moral sino ético y de responsabilidad con la vida de otra persona me parece que no son en realidad discursos de posiciones como excluyentes o disparos claro y es que el personal de la salud conoce estas cifras es que los espacios en donde se permite o se posibilita entrar a tocar estos temas los hay restringidos limitados pero los hay pero se aborda desde el punto de vista de la salud pública y es importante pero la discusión tiene que ser filosófica el médico conoce estas cifras es que el médico sabe de salud pública así sea muy tangencialmente pero su carga cultural es tan alta tan grande que él ni siquiera resignifica ni se autorreflexiona sobre cómo interpreta y concibe su mundo sino que prefiere negar lo que es una evidencia científica por mantener el orden que le han enseñado en que el mundo funciona y eso es una vaina en la que nosotros tenemos que empezar a repensar yo acá les dejaba esta esta presentación y es que es una situación profundamente ideológica ¿sí? y no entender la ideología como uno normalmente la comprende porque hay una concepción que hay veces es muy plana pero aquí yo lo yo lo vinculo mucho yo lo vinculo mucho con lo que es la concepción que tiene la escuela de Frankfurt de cómo nos resignificamos el mundo ¿sí? y las ideas en el mundo ¿sí? que puede decir uno puede decir que es una herencia profundamente marxista pero es que el pensamiento de este tipo no tiene si tiene mucho que ver con la economía la sociedad y otras cosas pero hay un componente muy importante y es cómo ese pensamiento permite ¿cuánto tenemos de tiempo? dos minutos cómo ese pensamiento permite la autoreflexión y la autoreflexión en términos de cómo concibimos las ideas y su relación con el mundo ¿sí? porque les digo aquí rápidamente lo que habla por ejemplo este autor puntualmente que es más en la ideología alemana es que él dice venga tenemos dos bailas las ideas y el mundo ¿sí? unos dicen que primero nace la idea y después el mundo esa es la posición hegeliana él dice no primero es el mundo y surgen las ideas ¿cuál es la crítica que él hace? así de forma muy somera es pensar que las ideas son naturales las ideas no son naturales las ideas son construcciones ¿sí? por lo tanto y entonces eso es muy problemático porque quien está casado o quien conulga con una única visión del mundo piensa que su idea del mundo es natural y que así debe funcionar el mundo y ese es el problema más grande es entender que el mundo no funciona así esta es la última diapositiva y ya con esto terminamos ¿sí? ¿cuál es la propuesta? la propuesta es desde el conocimiento ni siquiera la legalización ¿sí? ni siquiera la legalización es repensemonos repensemonos la posibilidad de cohabitar el mundo desde el respeto por la diferencia y esto de la discusión sobre el aborto tiene mucho que ver con ese respeto ¿sí? de dejar de pensar que aquí todos son católicos aquí todos son cristianos aquí todos son protestantes no aquí hay una cosmovisión supremamente plural ahí les dejamos lo que es una propuesta pues de un pensador de la escuela de Frankfurt que es Jürgen Avermaas que es el estado aconfesional constitucional el estado aconfesional se supone que Colombia es un estado laico no es el estado que niega ni restringe las libertades religiosas no no tiene nada que ver con eso es el estado que posibilita la pluralidad de cosmovisiones y creencias ¿sí? y que no se casa con ninguna y que no se estructura a partir de una única visión del mundo sino que trata trata de mantenerse lo mayor lo mayoritariamente incluyente posible ¿sí? ya terminamos con eso nos extendimos mucho que pena pero entonces pasamos como alguna pregunta y terminará yo tengo una duda puede que sea muy tonta pero este es el momento siempre sí, sí, sí es verdad no, en serio es que hay penalización del aborto y quiero saber me queda claro que si alguien no está en esas tres columnas entonces es penalizable el aborto a mí es fácil imaginar que hay un médico que lo pueden inculpar y una clínica medio pirata que la pueden cerrar eso entiendo bien pero también hay penalización para una mujer es decir, una comunidad que va y denuncia a una mujer por una práctica de esas también le pueden denunciar y tener caso claro es que la penalización del aborto recae sobre la mujer es para ella la mujer o sea, no una mujer puede ir se le hace un proceso y termina encarcelada y puede terminar en la casa ah, yo tenía en la casa claro y miren que hay puntualmente en términos de la norma de la ley como tal la ley las cobia a todas o sea las católicas deben regirse por el derecho canónico dentro de como ya te doy la palabra dentro de dentro de la norma moral es más la iglesia promulga dentro del derecho canónico la excomunión inmediata de la mujer que aborta más no promulga la excomunión inmediata de la persona que asesina a otra o sea ahí hay unos desniveles morales dentro de la concepción del derecho canónico como tal pero bueno que haga cada quien con el derecho canónico lo que quiera y con la estructura y con la estructura normativa de la fe que confesa pero lo que es del marco normativo constitucional que nos cobia a todos y a todas si tiene que haber el respeto por la diferencia cerramos ahí pregunta por acá entonces cuando me penalizan a mí como mujer por tener un aborto me penalizan por homicidio o me penalizan por qué te penalizan por hacer una práctica ilegal como el aborto todavía es una práctica ilegal dentro del país digamos que eso ya entra dentro de unos conceptos hay una cosa que se llama nacituros que es como la la emprión pues el peto antes de nacer entonces no sería propiamente un homicidio porque allá entraríamos que es la vida dentro de la legislación colombiana pero igual es un acto que es delictivo dentro de nuestro país bueno terminamos bueno como siempre para despedir invitarles mañana que viene Carlos que ya está Carlos Gómez que viene está de visita por acá en la ciudad está estudiando en la universidad de Georgia y se llama Eisenborg interferencia de Dios invitarlos por también extra porque después de la charla está Alice que está con él y va a tocar los 7 pulgadas porque quiere y después viene el jueves viene Mau Jiménez presentando su libro el elogio de la mujer virtual si a alguien no le llegó el tarrito está por ahí muchas gracias a todos y disfruten de la noche que hoy hay salsa a partir de ahora yummy y mezcla listo otro aplauso aplausos